Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue en tanto Te he buscado en mis sueños Se ando a tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por ti Acá de mi calor No Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma'o que yo voy al camino, amor Calma'o Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Vuelve a contarles mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo, todito Cuando llegue desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama, enciéndeme la llama Como yo viviré al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, tú que te quedas, seré tuya hasta la mañana Ya pasamos romántica, sin piloto automático Cortamos el manual, vamos viejando el cannabis Siempre seré una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, bom, 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 bom Ponle carne a misa, son, 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 son Chócate eso con mi, bom, 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 bom Podemos el control, para ganar los dos Así que dale, bom, 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 bom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chócate eso con mi, bom, 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 bom Vente, dame el gol, pa' ti, dame el gol Hace rato no la ven, pero hoy salí a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salí a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia La última vez que la vi Ella andaba con un tepo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando Yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Me es caguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salí a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salí a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Que yo tengo lo que el novio no tenía Tan solo en dos minutos se me monta encima Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ya tú no tenías Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina Yo te tengo la macul medicina Si tu novio te termina Me es caguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salí a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz se asesina Me dice Sebas, vamos, que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos la sala y terminamos la piscina Con la piel abrí mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a cerderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 Sé que no necesitas que te hablen de amor Yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas Y te diré Que tu mirada me queda bien Que había soñado y hoy sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti De ti Cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar No sé bien Te volveré a preguntar Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti De ti De ti Cuando la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me pasó contigo Solo me pasa contigo Es que en la vida hay mil razones para ser feliz Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti De 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 ti Aquí, aquí, baby Yo quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Lo dimos un par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reías me encantaba Loco perdido en tu mirada El beso que nos dimos anoche mientras bailaba Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Venía, 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 venía Si no paso a buscarte, espérame afuera Si no llamarte, tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte, la temperatura está pa' calentarte Baby donde tú quieras, si no paso a buscarte Espérame afuera, va a si no llamarte Tú traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tras de ti pero yo siempre gano La baby está dura y sin el cirujano Vístete que hoy te va a buscar temprano Quiero que tú nos vean agarrados de mano El traje que te compré Dale, ponte, lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú mañana me vas a querer O si después de hoy te voy a perder Si no tú me escribes Yo que busco en el amor Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú mañana me vas a querer O si después de hoy te voy a perder Cuando estés en mi habitación tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estés en mi habitación tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera, así no llamarte Y traes paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera, así no llamarte Y traes paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Ya 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 Es la mañana que como hoy me marque Ya 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 Eso es like 看你每一个眼神都让我心动 天空出现温柔的你的笑容 我感觉我已经无法去逃脱 Despacito 在你耳边后面眼之间去漫ו 你相遇着环绕着我小小星球 ¡Suscríbete! 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 Y si no hay otra, voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré, te encontraré Será tu culpa si me muero, porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré, te encontraré En una sirena de perdonerte, porque vuelvas Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar, que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera, que porque volviera daría lo que fuera Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti, es que sobra tanto espacio Desde que no estás, haría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que ganguear Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a pasar Hoy voy a aprender y no lo voy a pagar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces mis noches se vuelven martirias Como nuestro amor que se vuelve un deliria No vas a extrañarme cuando abra la cartera y no tenga nada Cuando él te haga cosas y baby ya tú no sientas nada de nada Perdí en la nada Puedes arreglarlo, pero no sé nada Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que ganguear Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que ganguear Ya me canse De mi falta de tiempo Fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Ya todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Ya no podrán regresar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo De todo lo que planeamos No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal No, no hace falta señalar o que culpemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Apenas me desperté Al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos juntos Ver el sol caer Vamos a la playa Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos al agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical Por toda la costa chinchorea De chinchorra a chinchorro Paramos Pa' darnos una medalla Bien fría Pa' dejar la sequía Un poco de bombarde Y un otro de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un shot de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el bar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un buscabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un buscabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un buscabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dime cómo le explico A mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré Para desprenderme De este frenesí Esta locura Que siento por ti Con esta química Que haces en mí Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Nena discúlpame Si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Baby no Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así Así, así Así como te gusta Baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano Y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby al tiempo Tiempo Que tú Que yo Estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Baby no Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así Así, así Así como te gusta Baby Baby no Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así Así, así 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 como te gusta Baby No importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Te juro me quedo Esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio No estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un lleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nada Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Y no pares por la casa mala propaganda Para que te digo nada Te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea torcido Hey, como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quién tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no Duele puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh No, de nadie Eh, eh No, de nadie Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Te encontraré En una sirena En una sirena Te encontraré Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando ese beso tuyo ¿Por qué no tengo ese beso tuyo? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando ese beso tuyo ¿Por qué no tengo ese beso tuyo? Te encontraré Aunque sé bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena Te encontraré En una sirena En una sirena Nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida Nos encanta y lo sabemos Yo no necesito a ningún otro don Juan Que me abra la puerta cuando llego al restaurante Ese maletín no necesita más flores Tu cagadito bebé de todos los rumores Lo nuestro es ilegal Y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte A entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolverme Ese día volando Me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así no pares ya Te has convertido en una enfermedad Y si así Así no más Que mientras más te acercas más aumenta mi ansiedad Hey Hey Clan, clan, clandestino Oh, oh Oh, oh Oh, oh No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Clan, clan, clandestino Oh, oh Oh, oh Y vivos que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay Busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Y tu mamá es porque ya no entiendo la necesidad De vernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Con un par de besitos en la boca Lo rostro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolverme Te sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya Te has convertido en una enfermedad Y sigue así, así no más Que mientras más te acercas más aumenta mi ansiedad Clang, clang, clandestino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Clang, clang, clandestino No te acercas más amigos Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Los problemas donde no los hay Los hay, los hay Te apareciste esa noche Con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo Me enamoré de primero Tú te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba Dijiste que había un tercero Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando eso, beso tuyo ¿Por qué no tengo eso, beso tuyo? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando eso, beso tuyo ¿Por qué no tengo eso, beso tuyo? Te encontraré Aunque se ve que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Me desperté otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme Sacarte del camino y olvidarte Hoy sigo sin esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento, baby, que te fuiste No te he olvidado Te encontraré Aunque se ve que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Te encontraré Y en una sirena Te encontraré Y en una sirena Y en una sirena Y en una sirena Te encontraré Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando beso Imaginando beso, beso tuyo Porque no tengo beso, beso tuyo Te encontraré Aunque se ve que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Te encontraré En una sirena En una sirena Te encontraré En una sirena En una sirena Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga mas con este cuento mami Y tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nene Solo un pedacito Ya no venga mas con este cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta andar rodando Por camas bajenas Ahora a mí tocó mi cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pues a ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pues a ti ya no hay Posepacho, mi corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar en tal que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Se una guarda un ingeniero Que gira guarda rancor Posepacho lo primero Noso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pues a ti ya no hay Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Me partiste el corazón Tú me partiste el corazón El corazón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Que yo lo quiero disfrutar Que yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor Me muero por ti Me muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? Tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si me muero De amor que muera Que sea de amor por ti Si me muero Si me muero Y que cuando muera No conocemos la historia Que venga el mundo Que venga el mundo Y que no tiene remedio De ser lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Regresa el tiempo De ser lo que no se esperaba De ser lo que no se esperaba Que valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor De los besos que daban mis labios Que desdibujen En tus sábanas blancas En tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Tanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Tu Cristo Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino amor Calmao, si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos fotitos mostrando todo todito Cuando llegue desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad Después yo no salgo a salir la verdad Estoy borracho otra vez Estoy intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche me dio olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué My heart is crashing, going away Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás con él Tengo una vez que jueves a disimular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear Con un par de amigas para impresionar Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche empecé a olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás con él Si pudieras ver cómo estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor En el pelo Yo lo sentí en un segundo Me enamoré de primero Tú te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba Dijiste que había un tercero Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando ese beso tuyo ¿Por qué no tengo ese beso tuyo? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando ese beso tuyo ¿Por qué no tengo ese beso tuyo? Te encontraré Aunque se bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Me desperté otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme Sacarte del camino y olvidarte Hoy sigo sin esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento baby que te fuiste No te he olvidado Te encontraré Aunque se bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena 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 Te encontraré Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo Porque no tengo beso, beso tuyo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo Porque no tengo beso, beso tuyo Te encontraré, aunque sea bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré Te encontraré, será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo y otra vez me mentiré Te encontraré, en una sirena te encontraré En una sirena, en una sirena te encontraré Tristeza, que no puedas calmar Cuando hay un vacío Es de menor que usted, la quiere conocer Con su forma de acuar, me va a enloquecer La tengo en ti soñar, acaricio su piel Te quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo La quiero en mi cama No malinterpretes mi intención, que ya no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo, y la quiero en mi cama Y si estás dispuesta, ya dímelo, que ya no aguanto las ganas Dame un chance Me partí con la bruna, me partí con la bruna Yo no soy ese viejo, suelta ese pellejo Que te secuestro, a que te secuestro y te quiemos pa' lejos No me huyas, no me cojas No te asustes con la tapicora Que yo no te estoy dando otor Vamos a jugar a la lucha Que la discoteca pa' la ducha Hasta que el cielo suce con la pucha El curi me corte, muchachos a volte De la organización Luni, soy el de Sordes Estoy enfermo, tenga cúreme, soy mi hosta Dame la banda y verá que al menos le enamora No te voy a decir mi edad Pero ella tiene treinta y cinco Y aún así en la cama me deja rindo Parece atleta y hace pasada no brinco Pero todo cambia cuando yo la finco También tiene tretico Pa' un kilo por uno Pero pa' tu el pelo no salga el papel ninguno Aunque se me importa y te corro con la cuenta Le doy tu pelo pa' la suña y pa' la reina Porque aquella es la mayor que Nadie se me hace como yo Esa señora me la como de almuerzo Y ahora lo digo yo Llegaron los refuerzos Y me quiero que uno me gusta Porque yo sí que lo más culo Y me gusta como el eléctrico en el desayuno Más con mi cojo, mi bebé Oye, se me deje a ti y tengo que ir con la cama Y yo te tomo aquí vacío Y no me lian quiero Y sabes que no hay otro que se lo haga como yo Que no te tomo que el timón esto te gustó Pero venga pa' tu eléctrico en el desayuno Más con mi cojo, mi bebé Le doy tu pelo pa' tu eléctrico en el desayuno Más con mi cojo, mi bebé Y no me importa que dirá No, si yo lo que quieras complacerte No mire de aquí sin convencerte Que alegra tanto volver a ver Y no me importa que la gente sea mayor que yo Y yo la quiero en mi cama No malinterpretes mi intención Y no aguanto las ganas Por eso he venido a decírtelo Y la quiero en mi cama Dice tu cuenta ya dímelo Y no aguanto las ganas Dame un chance Ay mamá Quiero verte en mí Paso tarde Lo tuyo tarde Tú quieres juguete Te capo jurete Tú me quieres a mí Pues salve de juguete Porque yo A menudo Porque tu novio no lo hace Y yo Te afoto Porque tu novio no lo hace Y yo Te tengo bien en mi izquierda A mí no me va a querer Soltar Tú puedes ser mi mamá Y yo que estoy buscando Una mamá Que sea buena Y me coge en adopción Y como dice Suena que se repita la ocasión Es el menor que usted La quiere conocer Por su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Y acaricio su piel Quiero confesar Quiero confesar No me importa Mi intención mayor que yo La quiero en mi cama Colombia No malinterpretes mi intención Pero que yo no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Y la quiero en mi cama Y seca mi puerta y abrimelo Que yo no aguanto las ganas Dame un chance De lo que no aguanto las ganas Y la quiero en mi cama 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.